Hace 25 años nació el ambicioso proyecto de crear un recinto de difusión, formación y enseñanza de las artes y la cultura. Así surgió el Centro Nacional de las Artes, que celebra medio lustro de ser una institución que promueve la exploración del mundo a través de la educación artística. El CENART además alberga cuatro escuelas de educación profesional pertenecientes al Instituto Nacional de Bellas Artes, con estudios en disciplinas como danza, teatro, música o artes plásticas, además de alojar al Centro de Capacitación Cinematográfica. El recinto del Centro Nacional de las Artes es una de las obras más importantes de arquitectura contemporánea, que ha sido sede de diversos festivales culturales como el Eurojazz y la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Como parte de la celebración, el CENART preparó un programa que incluye obras teatrales y dancísticas, exposiciones, presentaciones musicales, así como jornadas académicas y de investigación. CENART